Si no se hubieran visto Estábamos ahí sentados frente a frente No podía faltarnos la luna Hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como los tontos Lo que no veía era hora De tenerte en mi brazo sin poderte decir Te amo desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Y de pronto nos hago el silencio Y miramos fijamente uno al otro Tus manos entre las mías A lo menos volveremos a ver Mañana no sé si por qué estás jugando Te muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mi brazo sin poderte decir Te amo desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo desde el primer momento en que te vi Te amo aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo aunque no es tan fácil de decir Gracias.